El 19 de mayo del 2009 marcó el inicio de una larga y exitosa carrera para la Primera Latina de origen venezolano en ocupar un escaño dentro del Consejo del Condado de Montgomery. Precisamente mi mamá muere de un ataque al corazón el día después que me certificaron a mí la primaria. Fue una elección especial con muchos matices personales y una etapa agridulce para Nancy Navarro. Fue un año que por una parte yo sinceramente me sentí abrumada, porque por una parte tenía mucho que celebrar siendo la primera mujer en la historia del Condado de Montgomery latina inmigrante que llega a este puesto, pero también con un dolor muy profundo de haber perdido a mi mamá y mi hermana también estaba muriendo. Pero fue ese dolor lo que se convirtió en su fortaleza y motivación. Eso a mí me llenó de mucha energía, que me dio un propósito adicional al querer hacer todo lo posible durante el tiempo que iba a estar aquí, de hacer unos cambios muy específicos y muy duraderos, sobre todo en la comunidad latina de este condado. Y en un abrir y cerrar de ojos han pasado ya 13 años, más de una década como la representante del Distrito 4, sector donde su huella quedará plasmada por la transformación que ha tenido bajo su liderazgo. El perfil de Wheaton ha cambiado, ¿verdad? Más de 430 millones de dólares se han invertido, o sea, algo que yo impulsé. Entonces la escuela de Wheaton High School, Edison High School, el proyecto de la biblioteca, combinación con el proyecto del centro de recreación, el downtown de Wheaton, que ahora tiene este edificio tan increíblemente único, y también la plaza, ¿verdad? Para nuestras familias. Todo eso para mí fue prioridad y luché muy fuertemente y fue una batalla fuerte porque yo quería que fuera lo mejor. La escuela media Odessa Shannon, que antes era la Lee, la escuela media Lee, que era un plantel que estaba básicamente cayéndose y que acaban ya de abrir las puertas en este año escolar, una escuela completamente moderna con la última tecnología. Durante su periodo en el Consejo, Nancy Navarro ocupó la silla de la presidencia en dos ocasiones y fue un pilar fundamental en legislaciones como el aumento paulatino al salario mínimo. Para ofrecer mi agradecimiento total a todos los activistas, a todas las personas que pelearon por este momento, a todos los líderes. En el 2013, durante mi presidencia, fue el momento que tomamos ese voto tan importante. Y la educación temprana. Un plan de acción para fomentar el acceso al cuidado infantil de calidad, a la educación temprana de calidad, con una inversión histórica que el Ejecutivo y yo trabajamos juntos. Él invirtió los fondos necesarios, el Consejo lo aprobó, pero yo fui la que diseñé toda esta iniciativa. Durante su presidencia en el Consejo, encabezó la exitosa adopción del Proyecto de Ley 2719, una legislación de equidad racial y justicia social que fomenta la igualdad racial en el condado de Montgomery. Durante mi presidencia yo quería pasar una legislación histórica, que es la legislación de equidad racial y justicia social, que ahora todo se tiene que analizar, todas las decisiones tienen que tener un análisis de cómo van a impactar a nuestras comunidades. Precisamente ese análisis se convirtió en una pieza clave en la creación de la Iniciativa Latina de Salud por Nuestra Salud y Bienestar, un plan de acción que nació en respuesta a la crisis provocada por el COVID-19. Durante la pandemia trabajé también con mi colega Gabriela Albornoz y con muchos miembros de la comunidad para impulsar una iniciativa para ayudar a la comunidad a navegar todo esto de la pandemia y que es por nuestra salud y bienestar. Y gracias a esa iniciativa, la comunidad latina pasó de estar en la peor situación a después tener el índice más alto de vacunación en el condado y se salvaron muchísimas vidas. Con satisfacción por las metas cumplidas, la concejal Nancy Navarro ha presidido con éxito el Comité de Política Fiscal y Operaciones Gubernamentales y ha sido miembro del Comité de Educación y Cultura. Muchas cosas, muchos logros, pero realmente siempre teniendo en mente cómo podemos establecer estructuras para que no sea solamente cuando uno está aquí en estos puestos, sino que cuando uno se vaya, que este tipo de cambios continúen y que otras personas puedan venir y puedan entonces enaltecer y fortalecer muchas de las cosas que uno pudo hacer durante este tiempo. Al reflexionar en los años que ha entregado al servicio público, la concejal Navarro se prepara para despedirse del lugar que durante más de una década se convirtió en su hogar. En el Consejo del Condado de Montgomery, ella luchó por las mujeres, por los estudiantes, los inmigrantes y por un mejor porvenir para los más vulnerables. Su legado vivirá por siempre. Gracias. Gracias.